Tres van a ser los pilares del Gobierno del Cambio. Primero, empleo, empleo y empleo. Segundo, la regeneración democrática. Y tercero, la reforma de la educación. ¡Qué barbaridad que el Partido Socialista hable de recortes sociales! Amigas y amigos, el mayor recorte social de hoy es el paro. Y el mayor recorte de mañana es el fracaso escolar que hoy padecemos en Andalucía. Esos son los verdaderos recortes para el futuro de nuestra tierra. Los verdaderos recortes. Una reforma profunda de todas las Administraciones. De todas las Administraciones. Las que tenemos son ineficientes y, además, no las podemos pagar. Y hace falta, sobre todo, quitar política de la Administración. Y quiero volver a firmar hoy aquí un compromiso con los funcionarios andaluces. Porque el PP les va a devolver lo que le ha quitado la Junta. La dignidad, el respeto y nuestra confianza diaria. Eso que le ha quitado la Junta a los funcionarios. De la crisis no saldremos nadie por nuestra cuenta. Ni los alcaldes, ni las diputaciones, ni los presidentes autonómicos. Por eso tenemos todos que compartir el proyecto austero y reformista de Mariano para toda España. Y yo, orgulloso de ser andaluz y, por lo tanto, español, estoy seguro de que España va a salir de la crisis. Y si sale España, saldremos todos. Tendremos futuro porque todos somos España. Y eso es lo que tenemos que intentar en los próximos días y semanas.